¿Qué me había quedado? Me había quedado muy dormido A ver que ponga esto un poco Un poco en orden Esto lo voy a poner aquí Voy a cerrando las cosas que no me faltan Como todo esto y eso Y esto también Y eso y eso y la alerta A ver Ojo, yo me había metido un café, ¿no? ¿O qué? Bueno, ahora lo gestiono No sé si al empezar a salir publicidad o no Eso lo puedo cambiar Si quien sea que está Que esté por aquí y lo ve Que me dé un toque y lo veo Vale Entonces Yo quiero tener esto abierto también Porque a lo mejor lo voy a necesitar Eso se supone que si le doy a hecho clic aquí Ahí está Y esto lo voy a poner en su sitio Vale, esto es lo que Como lo dejamos ayer Esto no hace falta que esté aquí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Perfecto Esto Ah, joder Vale 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 Eh Voy a dejar esto donde estaba Voy a abrir el menor El menor El menor El menor Vale 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 Bueno Si algo se ve que no se tiene que ver Pues ya lo Ya lo intento cortar Ya lo intento cortar Cuando Cuando eso No sé No sé lo que está sonando ahora mismo No sé si Si hay música de ascensor O hay O hay Una cafetería Hay gente gritando O algún rollo así Pero bueno A lo que A lo que voy Eh Hola, ¿qué tal? Qué sueño, por Dios Por Chrome Venga Eh Yo creo que Yo creo que aquí Sí que puedo poner Musiquilla ya No sé Con esta música Voy a poner esta mejor O no Venga Entonces Ayer nos quedamos En que Esto lo tenía que haber apuntado En algún sitio Pero bueno Ayer nos quedamos En que habíamos En que habíamos Hecho un Un rolle ¿No? Esto La historia es que Cuando no tienes El 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 adblock Activado Pues te aparece Un Un mensajito Que te dice Chato Es como ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Con esa alegría Por Por lo que viene siendo la vida Y tengo Una Y si lo tiene Activado Pues desaparece ¿Está bien? Desde ayer Sí que he hecho Sí que he hecho Algunos ajustes Porque esto Con Con algunos funciona Con algunos no No sé si Si esto Lo puedo poner Más grande También hay un navegador Supongo que si Lo puedo poner Más grande Vale Vale Algunas de las cosas Que Que he hecho Entre ayer y hoy Es Probar varios El Privacy Badger Este De la EFF No acaba de funcionar Pero por lo visto Es un rollo Que funciona Que funciona Su rollo ¿No? No es un No bloquea publicidad Pero cuando Cuando encuentra una publicidad Me parece que son tres veces Pues entonces la marca Para bloquear Y aparte creo que tú le puedes decir Oye Bloquéame esto Y él ya se va Se va apañando El Adblock One Que es el que tenía En Safari No lo detecta esto Ni para Dios Entonces supongo que No depende tanto de clases Sino de que Sino de que realmente Hay un Hay un enlace A Algún sitio Más de publicidad De todas maneras Me parece que estos son Los que se usan menos Y estos son como Los que se usan más El bloque Debe ser el que más Yo es que en esto Tampoco lo Lo gestiono tanto El AdGuard El AdGuard este Para Safari Lo detesta bastante bien Esto creo que lo tengo Que lo tengo por aquí Para verlo A ver Aquí Lo tenía abierto Hace un momento Pero lo he Pero lo he Lo he cerrado Esa es mi vida ahora Abrir las cosas Y cerrarla Y cerrarla Y entonces con el Con el rollo este Pasa igual Si No tengo muy claro Exactamente Donde lo Donde lo Donde lo Donde lo podía parar Lo tengo Lo tengo Mega controlado Pensaba que era No Pensaba que lo podía hacer Que lo podía hacer Aquí directamente Ah vale Perfecto Entonces yo puedo Quitarlo para este sitio Y cuando le doy a recargar Debería Debería aparecer Esta mañana aparecía Cuando nadie Cuando nadie mira Las cosas funcionan Y cuando Y cuando no Pues no Pues no funcionan O algo así Bueno Me quedo con el Creedme que funcionaba Esta mañana lo he probado Varias veces A lo mejor Tenía que pausarlo Para todo O yo que sé Ahora Le ha costado A su majestad Le cuesta A mi Safari Me gusta mucho Pero Pero también me cuesta Y cuando lo vuelvo a activar También le sigue costando Un ratico Pero ahora 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 en un ratico Ahora en un ratico Funciona No vale con recargar Normal Tienes que Tienes que hacerlo bien Esta es la vida La vida nueva Con la tecnología De hoy Si no Safari Me mola Porque Porque estás como ahí Super bien integrado Con la página Pero a veces Me da Me da Entonces Cosas que tengo pendientes Para hoy A ver Joder De aquí hay algunas cosas Que me gustaría Que me gustaría Que me gustaría Hacer Ya que Ya que Lo he probado Con diferente Con diferente Adblock Una cosa que estaría guay Es poner Esto le voy a poner Un puntico A cada uno Al final Porque esas cosas Esas cosas también Son Son dejar el proyecto Son también dejar el proyecto Son también dejar el proyecto único ¿Dónde se fijan eso? Hasta que se fijan En el today no Porque se Si hubiese justicia en el mundo Todas estas líneas Tendrían un puntico Al final Esto es como los dos puntos Dejado de escribir Que no los estoy poniendo ahora Pero que en mi cabeza Siempre Siempre está Entonces Molaría En el Read me Que eso Aquí está Escribir un read me En condiciones Ponerlos No sé cómo se escribe esto bien Pero voy a poner Adblock Soportado Y Como esa parte de un latazo Y no la quería hacer en directo Tachán Me he sacado La Me he sacado las imágenes Transparente Y al mismo tamaño De De lo soportado También me he hecho una Una caratulilla Y En vez de llamarlo El Revere Adblock Lo voy a llamar Oye el Adblock Que me hace muchísima gracia Que se abre ahí el vaquerito Tuerto Diciendo Oye Chato ¿Qué ha pasado? Y Me he hecho un vaquerito tuerto He cogido el vaquero Le he puesto un parche Y Ya tiene un tuerto El parche funciona así Es Infalible Vale Aquí me he apuntado cosas Como Como Joder Que molaría tener un botón de cerrar Porque eso Porque eso no se cierra Entonces Que había que poner el código bonico Yo que sé Pues lo típico Y Que pudiesen poner su propio estilo Esto Va a ser más una explicación La parte de los estilos Que Que un Como se hace Pero Pero por qué no A lo mejor la parte más interesante Era la primera Que Donde se hacía Donde se hacía funcionar El El invento Que no tiene Que no tiene Que no tiene más rollo Esta parte Joder Pues Estaría guay hacerlo bonito Esto ya no lo Lo voy a dejar Porque Porque así al menos Lo veo Lo veo Lo veo funcionando O no Bueno Lo dejamos Y vamos viendo El proyecto Lo voy a poner en español ¿Qué tal? Y pon Porque Porque sí Porque está todo en inglés Y lo vamos a llamar Oye El applog Y este título Se lo voy a poner En Se lo voy a poner En todo Se lo voy a poner Aquí también Favorizar Un applog Oye El applog Aquí Sí que le puedo poner El vaquero ¿No? No el vaquero tuerto Pero Pero Se lo puedo poner Y Se lo voy a poner En el repo también Lo que no sé Si esto Si se va a ver algo Que no se tenga que ver Medio Medio segundo A ver Porque esto es en Settings Yo creo que no se va a ver Nada que no se tenga que ver Ahora sale mi clave Y cosas así Y todo el rollo Lo vamos a llamar Oye El applog Lo vamos a renombrar Y ahora ya Seguimos renombrando Bien Entiendo que esto Habrá disparado La página Otra vez Para que funcionen Claro Porque ya esta URL Entiendo que no Bueno No sé cuánto No sé cuánto tiempo Funcionará Pero Pero entiendo Que no Que no va a funcionar Y Y lo vamos a dejar Ahí un poco Bonico Bonico Eh Sin prisa No te espera Nadie Eh A tope Despacito No vaya A deployar Con Con Buya Un control Cuidado El mundo A ver ¿Qué está pasando aquí? Vale 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 Venga Vale Eso ya está Entonces esta es la nueva Esa es la nueva URL La voy a poner aquí Para que quede Y aquí seguramente Seguramente la nueva Que me voy a quedar esta Para ver si funciona Vamos a ver una de incógnito Vale Te lleva automáticamente a la otra Perfecto Entonces Esto nos vamos a venir aquí Y lo vamos a poner También Bonico Aquí Tacata Bueno Y con su barrita Con su barrita al final y todo Vale Eh Yo creo que en el repo No hay que tocar nada Pero creo que si hubiese justicia En el mundo Igual esto debería Debería también cambiarse ¿No? En el config ¿Dónde estás? Aquí Oye el adblock Y va que chuta Y ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Cambiado Si ahora me vengo a A mi terminal Y hago un fetch Por ejemplo Perfecto No No me No me odia Entonces vamos a ir cambiando Vamos a ir cambiando Vamos a ir cambiando cosillas Esto ya no Aquí Ya no creo que haya que tocar nada No sé si cambiar primero el Que se llama hoy el adblock Eh Perfecto A ver esto no Vamos a hacer Vamos a hacer carpeticas Como si estuviésemos Haciendo un proyecto en condiciones O algo así Vamos a hacer una carpeta Que es donde va a estar El 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 jamón Y aquí vamos a tener El CSS y el JavaScript No sé si como solo son dos archivos Tenerlo Tenerlo junto Y va que chuta O eso va a ser Como Como demasiado Y le vamos a cambiar el nombre Ya que lo vamos a llamar Oye el adblock Esto como lo voy a escribir un par de veces Lo voy a Y este igual A quien A quien puso el renombrar y el delete En el mismo En el mismo grupo Había que darle un premio O dos Porque vaya Porque vaya tela Vale Y ahora nos vamos a venir A Aquí al inder Y lo vamos a renombrar igual Oye el adblock Y oye el adblock Entonces ahora mismo Todo debería estar funcionando Lo voy a lanzar con el Con el live server Y a ver que Debería no estar dando errores De java script Debería estar funcionando Que es lo que no le está gustando Vale Lo estoy intentando cargar Y he puesto la ruta mal Con lo cual No funciona Si ponemos la ruta mal No va a funcionar en la vida Porque esto lo hemos metido En dist Vale Ahí sí que lo va a encontrar Y ahí sí que lo va a encontrar A lo mejor En vez de hacer un index aquí Lo que deberíamos hacer Es un demo Vamos a hacer una carpeta demo Y dentro metemos el index Y ahora la ruta Vamos a poner saliendo Esto en principio ya no debería funcionar Pero si pongo demo Entonces sí Vale Perfecto Y ya lo tenemos Ahora el que no está El que no está pillando Es este ¿Este dónde lo vamos a meter? Pues nos vamos a hacer una carpeta Pero no dentro de demo Nos vamos a hacer una carpeta afuera Que va a ser asset Y ahí vamos a meter Lo que necesitemos Vamos a hacer un Una carpeta CSS Y ahí vamos a mover El El rollo en este Y también lo vamos a hacer Una carpeta IMG Yo soy de los De los De los De los 70 Yo pongo IMG Y vamos a meter A estas criaturas A lo mejor Molaría Optimizarla un poquito Vamos a ver Vamos a ver Que esto Como son pequeñitas Tampoco Tampoco debe tardar Una Una harta Un poquito Sin prisa No le espera a nadie Si no se puede optimizar Ninguna Pues nada Una Vale Pues ya tenemos Nuestras imágenes Optimizadas Y la vamos a mover A la carpeta IMG Que luego la usaremos Ahí Hay una Que se me ha quedado Y creo que Que es esta Vale A lo mejor aquí Voy a hacer una carpeta nueva Que va a ser O logo Puede ser Icona Y vamos a meter A las cuatro criaturas Dentro Y así tenemos Pues un poquito Más presentable Que se vea Y se diga No lo ha hecho No lo ha hecho Engañan del todo Solo Un poco Engañan Pero Pero no del todo Lo justo Vale Aquí tenemos Las imágenes Y ahora vamos A irnos Con un poquito De El HTML Luego lo haremos Bien Ahora mismo No nos da igual Vamos a enganchar Esto 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 va a A CSS Y aquí tenemos El Ulog Y ya Y ya lo tendríamos Ahora nuestro demo Ya no da ningún problema Falta el favicon Bueno Ya el favicon Que de que no Que no lo hacemos Hombre Eh Fabicon No tengo ni claro Que el favicon Se pueda poner Pero La verdad es que Teniendo Teniendo a la criatura Esta Debería ser un momento Esto no lo puedo Exportar como 16 Como 32 Como era Como era el rollo Este del favicon Era Exhibitor Nunca Nunca me acuerdo Como se llama El editor Este X y con editor Ahí estamos Pues nada Si será por Si será por Si será por Vamos a sacar El pixelmator Y vamos a Hacer uno Icono Ahí en condiciones Quiero abrir esto Vale Yo creo que Yo creo que Así va bien Si que me gustaría Que esto fuese cuadrado Entonces Lo que vamos a hacer Es Aquí creo que Podemos decirle Quien camasas Le pone encima Que quiere Impar Bueno No pasa nada Vamos a ponerle 118 Por 118 118 Sigue siendo muy poco Venga 118 Por 118 Y ahora Lo que queremos Es Centrarlo Es interesante Es interesante Dejar Espacio Para que Cuando luego Cuando luego Redimensiones Lo vamos a Usar un poquillo Mala también Para que cuando luego Redimensiones No se vea No se vea Tan así Ahí hay un pixel De más Un pixel De menos Venga Vamos a dejar Ahí Vale Y ahora le vamos A decir Que lo queremos Exportar Y yo creo Que aquí Le podemos Decir Ah No le podemos Poner los tamaños Directamente Madre del Madre del amor Hermoso Vale No pasa nada No pasa Absolutamente nada ¿No lo hacemos Con esto? Lo vamos a hacer Con Compact Que va a ser Muchísimo más fácil Ya lo teníamos Abierto antes Así que no tengo Que abrirlo mal Y nos vamos a hacer El icono Ahora lo vamos a hacer Aquí Vamos a abrir Uno De Ciento De 118 Por 118 Por 118 Y vamos a poner A la criatura Que la tengo Aquí Y esto puede ser Un poco más grande ¿No? Vamos a ponerlo a 116 Vale Y esto va a ser Vamos a llamar Icon Y No le vamos a exportar El rollo este Y entonces ahora Vamos a decir Que no exporte Todo Algo que queremos Este tampoco te deja Este tampoco te deja Escribir Ojo Y me ha dejado Me ha dejado muerto Ojo Le haría que aquí Si que le podía decir Quiero que sea 16 W Y Podía Vale Vale No pasa nada Eso lo podría haber hecho Lo podría haber hecho Desde 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 aquí Entonces Voy a hacerme una versión No Voy a hacerme una versión 1 del icono Y ya está Y luego Y luego Hacemos una versión Una versión mejor Porque si no Es un rollo Así que pensaba Que podías ponerle Un Un tamaño Bueno Vale Voy a hacer un Voy a hacer el área Que son los 118 x 118 Lo voy a poner aquí detrás Le voy a quitar el relleno Para que solo Para que solo ocupe espacio Y ahora voy a hacer un grupo Ahora este Le voy a decir que sea De 16 x 16 Vale A este le voy a decir que sea De 16 x 16 Y este También le voy a decir que sea De 16 x 16 Lo podría haber hecho De otra manera Pero no lo Vale Hoy es el día de no funcionar O como O como va esto Vale No lo puedo creer Para hacer esto Vale Vale En 16 Vamos a hacerlo así No es un apaño Pero bueno y lo vamos a exportar así tal cual vale se ve muy poquito pero pero bueno, no pasa nada y como en algún momento lo haremos mejor lo voy a traer aquí quiero este y quiero este se ve muy poquillo pero bueno no, por eso no he marcado otro bueno vale, aquí en el export teníamos la línea hasta que siempre se me ha olvidado como se pone entonces aquí vamos a poner el favicon y el favicon va a estar no sé si simplemente estando en la realidad es suficiente porque esto cuando lo suba a GitHub está como en un subdominio entonces vamos a probarlo y si eso ya y si eso ya vemos aquí en principio aquí en principio sí que va a funcionar el local pero bueno a lo mejor con el con el con el subdominio no lo corregimos lo corregimos después pero aquí te marcamos otra cosa como hecha aunque sea un poquito de aquella manera pero mejor pero mejor tenerlo que no tenerlo entonces esto también está hecho esto también está hecho y estábamos reorganizando un poquito el proyecto para que no dé para que no dé pena que ahora va un poquito un piquitín una amiguitilla entonces eso está eso está hecho hemos reorganizado un poquito esto tiene su CSS com tiene su editor config sí que estaría guay pues que a lo mejor hubiese una carpeta de trabajo y que generásemos tanto el CSS final como el como el adblock desde 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 como se diga desde 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 los de trabajo eso lo vamos a poner para un para un paso porque a lo mejor ahí sí que necesitaría ya meter algo con Node o porque no quiero depender de de hacerlo desde el editor porque entonces necesita el editor para hacerlo o necesita un plugin en concreto y ya no lo puedo hacer desde donde te dé la gana esa cosa me da mucha rabia entonces como el CSS como el CSS es muy muy chiquitino es que es que el CSS es muy chiquitino lo vamos a sí que le voy a sí que le voy a pasar el el CSS com para que lo para que lo reordene pero pero poco pero poco más no lo voy a no lo voy a minimizar pero sí que vamos a cambiar la clase entonces a lo mejor esto lo vamos a llamar no me no me no me no me emociona pero el otro tampoco me emocionaba mucho entonces ese es esa guay ya es tan guay como el otro y lo vamos a cambiar en el javascript también aquí donde ponga el reverse add block este vamos a ponerlo otro todo el rato y si volvemos aquí debería estar debería estar funcionando y lo podemos ver buscando el elemento y poniéndole un display y poniéndole un display block porque no lo hoy es el día que no va a funcionar nada o como o como va esto a que no se lo ha vale pues le he puesto un display local que no hay ahí está y ya tenemos nuestro nuestro estilo más o menos luego habría que ponerlo bonito porque a lo mejor si estamos poniendo todo en este en este rosilla que luego no se va a quedar pero ahora mismo como está el unicornio sí lo suyo sería que 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 yo esto pues un poco un poco a al amor al mismo rollo entonces vamos a ver que más cosas cambiamos ahora mismo tengo un módulo de estos a lo mejor me lo haría hacer una clase vamos a hacer primero pequeñas funciones para que no esté todo ahí al 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 cholonaker y luego lo ajustamos aquí ayer estuve mirando y lo que hice fue en en las clases estas sacar un par de clases más esto hay que copiarlo aquí porque si lo copia del otro lado mal entonces vamos a vamos a actualizarle la vamos a actualizarle las clases como esta ayer le metí esta la de google active view element y advertising entonces las seleccionamos todas esto es shift alt y ponemos un espacio borramos enter y ya las tenemos ahí tenemos nuestra de esta y ahí tenemos nuestra nuestro rollo esta era la prueba vale igual tampoco 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 hay que a lo mejor todo esto se podría ir a una función necesito el s y necesito el content vale estas son las estas son las clases que vamos a que vamos a poner a lo mejor todas estas clases las podríamos tener junticas en algún sitio y no haya cholones aquí dentro igual podríamos tener const algo así y tener un array con con las criaturas y aquí a lo mejor sí que me sí que me viene bien copiarla de aquí y la seleccionamos toda le ponemos una coma al final le ponemos las comillas y la intentamos un poquito para que no parezca que hemos hecho esto en una cueva de ladrones y ya tenemos nuestras clases y aquí cuando vayamos a ponerle la clase a a nuestro rollo hacemos un join con el espacio y ya tenemos hombre ha quedado una línea así más boniquilla y esto lo tenemos organizadico ahí que lo podríamos tener en otro archivo si quisiésemos pero no no queremos pero si en algún momento quieren meter una clase o quieren saber las que tienen es muchísimo más fácil de leer esto que como estaba puesto antes ahí a a tropel hace que tengamos muchas más líneas por supuesto pero eso podemos minimizar esto de tampoco cuánto puede pesar este javascript si si esto tiene que ser si esto tiene que ser casi despreciable ¿no? 3K venga hombre seguro que un poquito menos pero bueno pues ya está vale este crea el template y tiene sentido que igual no tiene sentido hacer funciones pequeñas para para esto porque muy poquita cosa aquí lo que podríamos hacer así que si que quería hacerlo de la si que quería hacerlo de la clase vale esto a lo mejor lo podríamos incluir esto a lo mejor lo podríamos incluir dentro de de la función de la plantilla no tiene no tiene sentido crear parte de la plantilla en un sitio y y esta crearla aquí si este estamos creando la plantilla lo creamos lo creamos lo creamos todo entonces creamos el lo voy a llamar voy a poner un nombre mejor pero lo voy a llamar este esto lo voy a lo voy a guardar aquí abajo entonces lo que vamos a hacer vamos a decirle que el new element te lo devula directamente el get content template esto ya no lo necesitamos y a lo mejor este new element lo tenemos que llamar de otra manera porque ya no tiene o el get content template lo podríamos llamar ahora lo vemos vamos a ver que funciona y lo y lo usamos entonces aquí tiene el new element y aquí lo que vamos a hacer es new element punto append wrapper y devolvemos new element le ponemos las clases esto tiene acceso porque está en el scope anterior esto porque está en content esto debería funcionar exactamente igual si guardamos y venimos aquí y quitamos esto porque ahora igual no me interesa no me interesa tanto que se vea aquí sale nuestro nuestro rollo voy a aprovechar a para asegurar que lo nuevo que sé que lo nuevo pero para que no sea que lo veo yo solo en mi corazón vamos a ponerlo al vaquero y aquí le vamos a decir que no tiene sal voy a poner que no ahí está y quede claro que lo que le he estado diciendo no es que lo tiene y que no lo tiene y ahí está oye que no tiene a lo mejor el rollo este de que aparezca a la derecha me venía muy arriba si supongo que si que si tiene una paginica más pequeña pues pues igual lo mola todo pero si no porque eso yo tengo es que no no sé si el café este que me he hecho es de del bloque que me quedaba descafinado y por eso llevo unos días que es que me caigo por la pared o quizá no nadie nadie lo nadie lo puede nadie lo puede saber vale más cosas yo quería hacer esto una clase porque nunca he trabajado nunca he trabajado con nunca he trabajado con clase y y el otro día estuve viendo un vídeo de un pavo que hacía un plugin con una clase y viendo las ventajas y los inconvenientes estaba muy 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 ahí ¿no? pero es lo típico que si si lo hago con una clase ya no puedo decir que nunca trabajé con clase bueno en realidad he trabajado con clase pero no es lo mismo me refiero de otra manera entonces el rollo de hacerlo con clase a lo mejor lo que voy a hacer es voy a hacer un voy a hacer un cómic ¿no? uno pequeñito que ya hemos cambiado un montón de cosas así lo voy a exponer todo pues lo pongo también todo en español venga voy a poner el factor y esto es primera primera refactor refactor y refactor reor y reor junto dejando en línea hemos añadido icono vamos a ponerlo añade icono reordena CSSJS Nombre variable Y yo creo que ya Le vamos a poner Al tío que ya me ha hecho Y esto cerramos aquí Y podemos hacer un push o no Entonces ahora lo que yo quería A ver, esto es así, ¿no? Lo que yo quería Esto Lo que yo quería es Es que le he dado un montón de veces a la tecla Lo que yo quiero es Hacer una clase El rollo, no quiero mirarlo Pero a mí me suena Que esto era algo así como No tengo ni idea De repente me he quedado Me he quedado en blanco Voy a mirar La chuleta No Pongo la capa esa Mientras cargo el vídeo Porque no quiero que se vea Todos los vídeos que he visto en YouTube Que me da vergüenza Haber visto el mismo vídeo Todos los días durante una semana Y vaya a decir Pero bueno No es lo peor que me podía Haber visto hacer Eso también 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 es verdad No sé si el historial este es público A lo mejor yo estoy aquí diciendo Ay No quiero No quiero Poner esto Y le voy a quitar Le voy a quitar el sonido Si soy capaz Si no, no Y voy a ver Medio segundo Ah, vale Lo voy a parar Esto no tiene tampoco mucho rollo Tiene un class lo que sea Y tiene el constructor Vale No parece muy difícil Este es el vídeo que estaba Que estaba viendo Yo creo que puedo poner el enlace El enlace aquí, ¿no? Tiene cosas que no me gustan Tiene cosas que me Que me molan un montón Y la verdad es que No Como que nunca lo había Lo había visto trabajar así O sea Que yo el HT Que yo el HT Que hago es muy Es muy de jugar con el DOM Y de hacer cositas sobre la marcha O mis proyectos Suelen ser muy 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 antiguos Me estoy excusando Y no debería Entonces Vamos a hacer Lo vamos a llamar Oye el Outlook Ahora me dirá Que tal Y me parece bien Y esto es hasta donde yo sé Esto es así Esto lo vamos a llamar Oye el Outlook 1 Para que no me dé rollo Y voy a mirar otra vez La chuleta un segundo Porque ya me he olvidado De todo lo que había visto Vale Mejor Vamos a llamarle a este 1 Y ahora lo Vamos a llamarlo El nuevo Outlook El otro Outlook Y entonces esto va a llevar Una especie de roya Que es donde le vamos a pasar El roya Que ni se ejecuta Nada más empezar Y luego Vamos poniendo una serie de funciones Y va a ser algo así Nosotros le vamos a pasar aquí Un emoji Para verlo Y aquí lo que va a hacer Es un console.log Del emoji Lo voy a poner así Solo quiero ver que Solo quiero ver que Que funciona Y ya está De hecho lo que vamos a hacer Vamos a hacernos aquí Una función Que lo que va a hacer Es pintar el emoji Y aquí para que lo tenga Le vamos a decir Que this.emoji Es igual a emoji Y aquí vamos a pintar This.emoji Y Y aquí Para ejecutarlo Aquí abajo del todo Vamos a decir Const Aquito Es igual A new Oye el otro Outlook Y que emoji le vamos a pasar La caca No le pasen la caca Le es muy pesado Venga Bueno pues vamos a pasarle a Groucho Ese sí ¿no? Vale Entonces si hubiese justicia En el mundo Lo hubiésemos hecho todo Moderadamente bien Cuando lleguemos aquí En la consola Debería aparecer Vale ¿Qué hemos hecho mal? Faltan dos puntos Después de la propiedad Vale Pues porque soy un Porque soy un Un vivo Y he escrito Y he escrito Lo que me ha dado la gana Cuando escribimos Lo que nos da la gana Pues pasa eso Vamos a poner emoji Dos puntos Dice emoji Y ahora sí que le va a gustar Y en algún momento Aquí Saldrá 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 Groucho ¿No? ¿O no? ¿O no? Pues ahí ya Ahí ya me queda Un poco Un poco Vale Tenemos que llamar a Iri Hoy lo estoy haciendo Todo mal Si de repente Dejo de hablar Durante mucho rato Posiblemente haya dejado De respirar Y me haya muerto ¿No? Avisar a alguien Y si llegan a tiempo Si llegan a tiempo Guay Si no llegan a tiempo Pues Ya estuve aquí Aquí podría haber pasado El emoji directamente No necesito hacer esto Para nada Yo llamo a Yo llamo a Lini Y Le paso el emoji Claro Aquí el Lini Bueno Si no quiero pasarle el emoji Si que lo tengo que poner Patricia en mi vida Para probarlo Ahí está Groucho ¿Eres pequeño? Pero gracioso Supongo ¿No? Míralo Con esa carita Todos los Como que Los emojis Normalmente Tienen los ojos Elípticos ¿No? Pero muy altos Y Groucho Los tiene Menos alticos Pero que no pasa nada ¿No? Le puede pasar a cualquiera Vale Pues Este es el rollo ¿Eh? Utilizar una Utilizar una clase Y la idea Es Que Y me parece Que los nombres De clase Empiezan con mayúsculas Esto lo vamos a llamar Hoy el adlock Esto no Nos da igual Porque Lo vamos a quitar Entero Lo vamos a quitar Entero hasta aquí Y esto No lo vamos a llevar En demo Vamos a hacernos Un Un nuevo Archivo Que va a ser JS Barra Demo.js Y el demo.js Va a tener esto Va a tener Const Oye El adlock Luego ya que le pasamos Le pasamos la Luego elegimos Otro nombre Este igual Tampoco me Me emociona Que hay días Como que estás Como afinado Y Y sabes Que nombres poner Y dices Va pues lo llamo así Y hay otros En los que no te sale nada Y además A veces no son días En los que no sale nada Sino días en los que Dos cosas han salido mal Y de repente Ya empiezan A A hacerse bola Para que esto funcione Aquí tenemos que Cargar Tenemos que Cargar Esto se duplica así Punto Bueno Punto 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 El punto ya no me gusta ponerlo Y aquí lo vamos a llamar Demo.js Con su defecto Con lo cual se ejecutará Después Con lo cual Debería salir el emoji Cada vez Estupendo Vale Pues ya tenemos Ya tenemos Una clase Lo que pasa es que Simplemente hay que ponerlo Hay que moverlo todo A A su sitio Cosas que me gustaría hacer Cuando Cuando tenga Un Una carpeta SRC Una carpeta de trabajo Y una carpeta De Definitiva Que en la carpeta de trabajo Este todo el código comentado Y que en la otra no Entonces vamos a Vamos a empezar a mover A mover A mover rollo Esto Lo queremos Entonces yo creo que aquí Simplemente tenemos que hacernos No sé si aquí tiene sentido Hacer variable O tiene que ser mejor Variable Del Del rollo este Pero bueno Eso también lo queremos Ahora ya no sé si esto Lo querríamos aquí dentro Igual es demasiado tocho ¿No? Vale Los controles no Me están haciendo un raro Y no me Y no me gusta Y todo esto Lo vamos a mover Bueno La verdad es que estos tochos Lo ponga donde lo ponga No da igual que sea No da igual que sea tocho Vale ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas tenemos? Esto y aquí Ya no necesitamos Ni este ni este A lo mejor esto Lo podíamos Desbloquear Esto lo quitamos Y esto lo moveremos Y vamos a ir moviendo Y vamos moviendo cosillas Aquí no te necesito Te puedo Ahí está Aclaro Eso lo puedo hacer También aquí ¿No? A tope Vale Pues aquí tenemos Realmente solo tenemos dos funciones Vamos a quitar esta La vamos a mover aquí Y aquí no se le pone la función No tengo muy claro por qué Vale Y esta va a ser Nuestra función de init Vamos a pillar simplemente el contenido Y ahora sacamos Sacamos el objeto este fuera Y lo dejamos un poquito Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más A ver Aquí solo tengo que meter dentro De init Y lo he pegado ahí A choloner Vale Entonces El default content Lo vamos a sacar fuera Este es nuestro Nuestro rollo Por defecto Y lo vamos a poner aquí Vamos a hacernos un Bueno yo creo Yo creo que puedo hacer un const Es que no sé por qué Querría hacer un const Y Aquí el El pavo este No hace eso Vale De donde fuere Vale Hacemos un default content Como este contenido Lo vamos a poner en mayúsculas No sé si esto se Se hace así Con 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 lo de eso Pero Lo voy a hacer Que venga alguien Y me detenga Y ahora que tenemos El default Ya no lo tenemos Ya no lo necesitamos aquí En el init Aquí no le pasa El Que yo sepa No le pasa A ver Eso lo hace en el constructor No lo necesita En el init Entonces Esto También no lo vamos a llevar fuera Entonces aquí Justo antes del init Le vamos a decir Que this Esto igual sería Llamar confi Los nombres los vemos luego Este content Es This punto En serio Default content Y el init content Este es El confi Que va a estar aquí Lo voy a llamar Semoji Se va a llamar El init content Pero aquí hace algo Que no entiendo muy bien Ah Claro Que lo llama Que lo llama igual Vale Vale Ahora sí que lo estoy entendiendo Vale Pues vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Confi Es que no sé Si esto es tanto Una configuración Como Como una opción Vamos a ponerle confi Porque al final Entonces Esto es confi Como lo vamos A reescribir Lo voy a poner Minucla Entonces Esto es confi Y esto es confi Esto me voy a reír Luego ahora Al ponerlo Y aquí En vez de llamarle Confi Lo vamos a llamar User confi Lo que hace Lo que hace El pavo este Es Que si este User confi Que es un objeto Se hace Se hace un objeto Nuevo Con lo que había Por defecto Más Lo que ponga La Lo que ponga La criatura Entonces hace Algo así Como Si el tipo De user config Es igual Es igual Igual a Object Entonces va Vas a Hacer esto Si no Pues tenemos El de por defecto Y ya está Y así Si yo le paso Un emoji No va a hacer nada Pero si le paso Un objeto Pues empieza Ya a ir funcionando Y luego llama Alinit Y esto Lo vamos a ver Después Entonces Ahora ya Alinit Es muchísimo Manejero Que antes Aquí Lo que vamos a hacer Es buscar Al Si existe El Si existe El bloque Hacemos un nuevo elemento Al que le pasamos El contenido Que en este caso Es Dis.conf Añadimos El elemento Tiquiti Tiquiti Aquí lo vuelve A buscar Para 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 tenerlo Para tenerlo Localizado Porque todavía No nos cobran Por variable Mira si tiene altura Y No Y no Enseña Y no Dicen consolas Que es lo que ha pasado Y todo lo demás Debería funcionar Tal cual Y ahora podemos quitar Falta esto Esto ya no es Esto es Dis Y esto también Es dis Lo Lo Que 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 Code Este sacando La alertita Esta Todo el rato Me pone Nuclear Porque Porque No 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 Me deja Ver Esta Esta Cuando Lo he Escrito Guay Pero hay otras Que te pone Que te pone Directamente encima Y como Joder Yo quiero escribir Tranquilamente Y que solo saque Saque alertas Cuando Cuando me interesa Cuando no me interesa Me está contando Un roger Vale Y esto Es lo que Nos vamos a llevar Fuera Esto lo guardamos Nos vamos a ir a DemoJS Y aquí Le vamos a pasar La configuración Lo vamos a llamar Y es el confi Y Le vamos a poner El bájero Ya que estamos Y aquí le pasamos Es el confi Madre de bien ¿Por qué no? O sea Me estoy volviendo loco ¿Por qué no? Fuu Estas son las cosas Que no soporto No las soporto De code No soporto Cuando pasas esto Como Chato He copiado una cosa Solo quiero que la pegues ahí No Porque haya otro Otro paréntesis más No tienes que volverte loco Si la mitad del tiempo Que intentas corregirme Estuvieses haciendo Lo que te digo que haga No haría ningún problema Que me he equivocado Que me he equivocado Que me he equivocado Eso ya lo sé yo No necesito que me lo Que me lo cuente Vale Si hubiese justicia en el mundo Más o menos Aquí no Aquí Vale Get content template No lo está encontrando Porque ahora es disk Ahora todo es disk No hemos movido de bloque Y ahora todo es con disk Pues nada Con disk Será por disk Hombre Vale Y la target Vale Tampoco Porque ahora todo es con disk No pasa nada Lo vamos aquí No lo vaya No lo vaya a desplegar A ver si te va a dar Un 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 Y ya lo tenemos Y si lo inspeccionamos Como lo haría poder hacer click Y que lo Que lo marcase Tenemos al Tenemos el del sombrerito Por todos lados Y ahí Y tenemos nuestras clases Con Ah y podríamos Vamos a hacer eso Hombre ya Lo único Lo único que me da rabia Es que Es que en Es que en javascript No funciona Creo Vamos a hacer la prueba Yo lo que Lo que Lo que quiero es En vez de utilizar Esta clase Utilizar al tipo del Al tipo del sombrero Que eso en CSS Se puede usar Sin ningún problema Pero es muy posible Que esto no vaya a funcionar Entonces vamos a crear El elemento primero Aquí Y aquí le vamos a decir Que en vez de que En vez de que se llame así Vamos a ponerle El este Este primero Y vamos a buscarlo A ver si Javascript Si que fuese capaz De encontrarlo Porque realmente En el DOM está ¿No? Si venimos aquí Aquí tenemos Js Si me voy aquí Pongo document .queryselector Lo encuentra Pues ya está Eso es lo que vamos a hacer En vez de ponerle Un nombre chungo Le vamos a poner Un emoji Chungo Y ya está Y entonces Aquí Lo vamos a llamar así Y con esto Vamos a hacer lo mismo SS SS El El rollo Y el enlace Ahí está Y ese va a ser nuestro Nuestro rollo Le vamos a poner Esto emoji Que es como si pusiese Un nombre personalizado Nadie lo va Nadie lo va O sea Alguien está escribiendo Por 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 mastodon Que yo no tengo Notificaciones Pero Pero aquí sí No tengo muy claro Por qué a ver vale, vale, vale vale, 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 vale vale, 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 vale vale, 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 vale es que esta mañana estaban recomendando que en vez de Chrome se utilizase Brave y otros dos que son más... tirando para Thor. Hijo, el el tío de Brave que también el que estuvo creando javascript es un homófago hijo de satanás, de del cariño no de del cariño, no y yo que sé, pues igual igual hay otros navegadores, ¿no? y además también hay un cristo brodo de esto, maravilloso o sea, que mal, todo mal no, porque a javascript no le gustan los emojis, sino a esto le pondría un emoji, lo sabe Dios y pondríamos un new emoji vamos, es que ya eso, si eso funciona me muero, si puedo poner aquí un un new de estos a probarlo a probarlo porque como funcione todo este tiempo que he invertido merece la pena ya empezamos mal esto no le está esto no le está no le está molando bueno, pero igual hay cosas que no molan al principio pero cuando luego pero cuando luego pues o pues como que pasan pues ya la va asimilando de otra manera ¿no? ilegal 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 debería ser escribir javascript ilegal o sea el idioma menos mola o el lenguaje menos mola porque está ahí como a punto de pero 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 mal yo creo que si le pongo un emoji de los otros un emoji de lo antiguo el emoji de lo antiguo me parece que que con el carlo lo probó y si que funcionaban ¿no? en plan yo puedo poner pero bueno yo creo que puedo ponerle uno de estos y aquí decirle que quiero un new un new tal y eso sí igual es simplemente que un lenguaje bueno aquí hay algo que ha ido mal pero no creo que sea no creo que sea por no creo que sea por eso pero bueno que de todas maneras que no lo voy a que no lo voy a dejar así pero no por falta de ganas vale vamos a ver qué es lo que está pasando aquí que me parece que el error sigue igual vale ah claro porque no le cambia porque no le he cambiado aquí eso pasa porque porque estamos escribiendo porque estamos escribiendo literal estamos como si lo estuviese haciendo como si lo estuviese haciendo todo mal ¿no? pero eso lo estoy haciendo mal yo eso estaría guay no tener que escribirlo cada vez y que lo escribiese muy en un sitio y se y como que se escribiese como si es que se escribiese solo ¿no? tener un un dis. space creo que se llama así y lo ponemos aquí esto no va a hacer que aparezca más más bonito pero pero sí que va a hacer que no que no haya que escribirlo todo el rato entonces aquí ponemos dólar madre madre del amor hermoso ¿qué ha pasado? ¿por qué pierde los cursores? vale ahora ya da debería vale aquí tenemos que poner los ticks que Microsoft y Codec que están haciendo súper trabajo lo que sea pero hace hace un año moverse con los cursores por esto era muchísimo más fácil no no era tan o sea estos problemas de repente estoy en un sitio que no es donde quiero estar no no me habían pasado nunca antes es una excusa y quizá lo sea vale perfecto vale en demo no encuentra no encuentra el favicon porque el favicon está fuera entonces nos vamos a ir estoy solucionando problemas ya uno detrás de otro no sin motivo aparente salimos uno fuera y ya tenemos ahí está y esto ya no lo necesitamos y en principio debería debería estar todo si me voy al inspector aquí tenemos nuestro rollo que por alguna razón no se ve porque claro como le hemos cambiado los nombres ahora los estilos no se aplican pero no pasa nada porque se lo volvemos a cambiar o sea se lo ponemos en condiciones vamos a pillar nuestro vaquero o vaquera o vaquere y lo vamos a poner aquí y de repente bueno aquí como tengo una cosa que le pone en la cursiva pues la criatura está poco inclinada a lo mejor viene de la de la de la de la taberna y viene de de ron hasta hasta las calzas porque igual echa parrito o chaparrita o chaparrite y necesita y necesita ese poquito de un traconcillo un poco más alto un poquito de elevación y ya se puede enfrentar con con cualquiera más o menos igual me estoy quedando sin luz venga vale pues pues ya tenemos un rollo hecho con hecho con clase ya y que parecía parecía que no y resulta que es que sí vale aquí todavía reconocer el proyecto para que no de penitas también lo hemos hecho ¿no? que mal ah el botón de el botón de cerrar y se puede volver a ejecutar sin que dé error eso yo creo que sí yo creo que el problema que teníamos antes con el const ahora con el class igual no lo vamos a tener de todas maneras no tiene mucho sentido de todas maneras no tiene mucho mucho sentido que tenga esto ejecutado varias veces que podría pasar vale ¿dónde se está ejecutando eso? ah vale aquí vale eso no me va a preocupar porque tampoco lo que sí que quiero saber es que es que si lo ejecuto más de una vez no no me va dos el regreso el regreso y un tres la venganza solo aquí le vamos a poner alguna cosilla diferente ¿no? vamos a hacernos también aquí ya no le pongo el regreso y la venganza otra vez le pongo el dos y este le pongo el tres y aquí como alguien muy malo le vamos a poner al robot vamos a poner un hacha que eso siempre es muy malo y en el otro vamos a poner al robot que todo sonrisa hasta que intenta hasta que intenta quedarse con la vida humana y aquí le vamos a pasar el dos y aquí le vamos a pasar el tres si hubiese justicia en el mundo lo que yo espero que pase es que que solo se quede el vaquero de hecho aquí le voy a poner una clase custom creo que le voy a poner le voy a poner el cactus que me había hecho ilusión si hubiese justicia en el mundo solo se va a quedar el vaquero y los otros no van a dar error simplemente no hay nada que hacer porque ya existe existe el rolle ni está ni se le espera y cuando le damos a inspeccionar tenemos el cactus a tope porque y entonces se puede ejecutar más de una vez no tenemos ningún problema venganza y regreso totalmente anulado y perfecto pues eso y esto es today otra cosita otra cosita que tenemos escribir un ritmo en condiciones estructura del estructura del config estructura al final lo que tiene más trabajo es todo lo demás lo que hacer el javascript y lo otro que funcione ha sido ha sido un ratillo un día y todo esto es ya ay ahora quiero hacer esto bueno te va a costar 3000 horas hacerlo que no pasa nada pero pero estructura del como se dice estructura del html para los estilos eso no se muy bien como explicarlo pero pero va ahí y el post con con un texto en el blog y vamos a tener un un MD en el repo con el mismo contexto ahí está vale está guay está guay teniendo está guay teniendo cosa hecha parece que lo de parece que lo de navegador han volado no recordaba tener tanto 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 like desde 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 yo que sé vale esto de nuevo voy a mostrar el local storage eso no lo tengo muy claro porque no quiero tener otra opción más y porque no quiero guardar cosas si no quieres que aparezca el mensaje no entra en la página o entra con un con un con una extensión de estas entonces sí que le vamos a poner un botoncito de cerrar como lo del botón de cerrar es un poco o sea ya hemos hecho lo de usar clases pues vamos a hacer un commit más o menos en condiciones entonces estoy refactor y estoy en lugar del del patrón módulo del patrón módulo y vamos a poner una sonrisa porque lo hemos hecho taca taca voy haciendo un push por si por si empieza a llover y el agua llega al primero o al segundo y y y entiendo que bajará el shot bueno que moriremos todos o que el edificio se hundirá o algún rollo de eso no sé cómo cómo va eso pero yo creo que con que el agua llegue a dos primeros pisos estamos muertos o no vale vamos a poner el botón de cerrar que yo creo que en media horita da tiempo de sol entonces el botón de cerrar lo vamos a poner en la plantilla que es aquí tenía puesta una plantilla ya no la tengo a ver voy a voy a voy a copiar el html este porque quiero ver esto no tiene un copy aquí copy esto luego de todas maneras me va a servir vale si lo selecciono puedo formatearlo no quería que no quería que hiciese todo eso solo quería lo voy a formatear vale vale aquí tenemos un párrafo aquí tenemos el otro vale este es el rollo voy a querer el botón fuera del rapper aquí porque así el rapper pilla todo el contenido y lo puedo y lo puedo mover y dejarlo y dejarlo espacio donde donde yo donde yo crea donde yo crea creo que voy a tener o sea no estoy pensando en cómo en cómo tiene que quedar ahora sino en si yo mañana quiero instalar esto y quiero darle un estilo donde me interesa que esté ese botón y creo que me interesa tener un contenedor que pille que pille el contenido porque creo que esto lo voy a querer todo todo junto y esto llevarlo un poco a al amor creo que lo voy a querer aquí fuera esto lo voy a comentar vale aquí hay algo que no que no me ha quedado claro así vale supongo que por esta cosa prefiero pagar prefiero pagar Webstone que no me que me muevo con muchísima más facilidad y no me hace y no me hace raro con la ventanita pero venga esta estructura me la voy a guardar para luego para el Ritmi de hecho igual no la necesito ahí y la necesito y la quiero aquí entonces aquí vamos a hacernos uno de estos que sea HTML lo pegamos madre de Dios me da mucha rabia porque eso no pasaba antes y es como alguien toca y y empieza y empieza a funcionar mal y y no veo y no veo más compañeros quejarse esto se me hace un poco raro ¿no? joder pues pues solo me molesta a mí no pasa nada vamos a ponerlo que lo más down tengo que lo que lo está que lo que lo que lo inventado sea con espacio vamos a ponerlo para que quite para que quite los problemas vale y aquí lo vamos a llamar oye el adlock aquí no voy a poner al muñequito porque luego pondré la imagen en el Ritmi entonces me interesa me interesa menos de imagen voy a utilizar algo como voy a utilizar algo como esto la puedo hacer la puedo hacer ahora y me la quito de en medio no porque lo que iba a hacer es que o sea de imagen voy a utilizar voy a utilizar esta pero eso eso lo lo que voy a poner aquí imagen imagen para compartir de Github pero bien escrito esa la hacemos esa la hacemos ahora después vamos a poner el botón de hacer si ya tenemos claro donde lo si ya tengo claro donde lo quiero no te necesito venga no sé si la letra se ve un poco pequeña la puedo hacer más grande aquí aquí ya lo tenemos todo y aquí es donde vamos a añadir me gustaría ver si la pen me permite añadir más de una cosa a la vez ah vale pues entonces si está bien la letra lo dejo lo dejo igual igual como ya está siendo como ya un poco más tarde y alguien alguien está más mayor alguien que esté aquí en el streaming posiblemente sea yo no me viene no me viene mal tener la letra un poquito vale puedo poner un montón y eso y eso está soportado por todo el mundo ¿no? a tope pues le vamos a añadir el wrapper y el botón de cerrar el botón de cerrar lo podemos hacer cuando queramos podemos hacer entonces const pero con mi nucla porque esto no es una clase algo le está costando al ordenador un montón o quizás el code que está que está haciendo de las suyas pero cuando escribo tarda como un rato en salir no sé si se ve vale y esto va a ser document. create element y queremos hasta donde yo sé el tag se puede poner en mayúscula en minúscula pero no tengo muy claro por qué lo estoy poniendo en minúscula o sea por qué lo estoy poniendo en mayúscula yo creo porque siempre lo he visto en mayúscula vale puede ser de mayúscula en minúscula pues esto es como que esto es como que lo ha puesto un señor mayor entonces vamos a seleccionarlo lo vamos a hacer lo vamos a poner en moderno y ya no se entera nadie ahora ya no es como si lo hubiese escrito un señor mayor es como si lo hubiese escrito alguien que está en la onda toma ya me gusta la madre en mayúscula triste mi vida nada igual lo vamos a dejar así y sin el punto y coma que hemos dicho que sin punto y coma entonces le vamos a crear esto tiene que tener varias cosas el type creo que se puede poner desde aquí y le vamos a poner también la clase punto last list list punto add y le vamos a poner una como esta porque vamos a necesitar vamos a necesitar todo entonces ponemos nuestros tics ponemos nuestro rollo y no se va a llamar link se va a llamar a lo loco close como si vale y dentro pues que cada uno pinte lo que quiera pero esto tiene que tener un texto como 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 si como si lo tuviese entonces vamos a vamos a vamos a hacer bueno lo otro lo estaba haciendo con html también lo voy a hacer con html porque eso es una guarrada no será lo peor que hemos hecho hoy entonces yo lo que quiero poner es cerrar cerrar aviso pero yo no quiero que ponga cerrar aviso yo quiero que ponga una cosa en condiciones yo quiero que ponga cerrar aviso de que no se ha detectado pero yo no creo yo no quiero que aparezca todo esto yo me voy a quedar con con cerrar simplemente entonces todo esto lo vamos a añadir a un span con una clase que va a ser srl y ahora nos vamos a hacer un roger como este ahora ahora ajustamos alguna cosa más ahora debería aparecer ahora debería aparecer el botón como que es lo que he hecho que es lo que he roto ahora realmente no veo no veo no veo el fallo o sea ah vale 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 son dos vale ya está no me estaba no me estaba enterando aquí lo que he hecho es hacerlo hacerlo en dos y ya está entonces cerramos y vamos a poner lo mismo pero eso se puede poner separado por coma sí pero no lo haces tanto en navegadores y todavía hay muchas versiones que igual no pasa nada lo que pasa es que ya sí que he perdido el rollo de lo que vale aquí tenemos el botón vamos a hacer la clase para que para que ese botón no no nos dé no nos dé la tab entonces yo quiero que esta parte solo aparezca en un en un lector de perdón en un lector de pantalla a lo mejor me estoy entiendo ya en la parte más de accesibilidad pero pero bueno vale vamos a crear esta y vamos a crear esta y vamos a poner un enter vale esta es más una utilidad pero pero no vale vamos a buscar una clase nunca me acuerdo tampoco hay que memorizarlo eso ese es vale creo que este era el que me gustaba más voy a mirar el de Fricodecam también y este creo que no me gustaba nada pero este este es como más más recomendado sin embargo pues este como que me ha molado un montón voy a poner este no no este yo quiero que sea siempre no aquí tiene el mismo que aparece aquí que lo único es que no tiene el click es que el de F este no me no me igual igual esto no tiene no tiene todo el sentido del mundo me gusta más me gusta más este me gusta más este porque pone lo del clip a tope porque le pone el alto y el ancho y porque le pone la posición absoluta igual aquí debería llevar un lethe un top bueno pero no quiero moverlo no quiero moverlo mil píxeles hacia un lado y que luego de repente tenga alguien haya hecho un diseño un diseño diferente de la página con un escro diferente y tengamos un problema de todas maneras había había uno que me gustaba un poco más el de gustar no creo ni mucho menos vale suficiente con este con este tenemos más que de sobra y entonces ahora cuando le demos a guardar o no aunque hemos hecho mal a ponerle vuestro el last name y tu javascript a veces te quiero y a veces te odio desde el cariño y ahí tenemos nuestro cerrar solo que si alguien lo lee con un lector de pantalla va a leer cerrar aviso de que no se ha detectado el adblock como como si viviésemos en el futuro y ahora ya tenemos el botón lo que vamos a hacer es que funcione y para que funcione nos vamos a crear otro más con su guión con su guión con su guión y su js para leerlo de js vale esto no lo vamos a copiar porque en algún momento lo vamos a necesitar y ahora cuando enganchemos el elemento en el rogen es cuando hay que ponerle el listener le podemos poner el listener si no lo añade si existía ya no hay que ponerle el listener o sea que el listener solo lo vamos a poner una vez entonces vamos a ponerle un i aquí ya no esta línea es que no la necesitábamos ¿no? ¿a pena dónde? aquí si ya lo tenía ya tiene ya tiene el listener aquí se lo vamos a poner y vamos a decirle const lo vamos a llamar igual porque me da me da un poco igual porque esto solo existe dentro de los corchetes esto es igual tendría que buscarlo desde cero venga y aquí lo que buscamos es el JS close y aquí le ponemos pues un listener cuando hagas click lo vas a cerrar y yo creo que puedo llamar aquí como solo hay uno realmente me da igual disclose eeeh se lo puedo pasar y esto hasta donde yo sé debería hacerlo así y para adelante como estoy haciendo la función flecha el DIS lo va lo va a enganchar sin ningún problema que si no lo tendría lo tendría que llamar sin es que no quiero volver a buscar el botón venga lo buscamos todo ya y ahora nos vamos a crear esa función y claro que le podía le podía pasar el evento y ya está le paso el current target que es lo que necesito y aquí recibimos el botón donde lo vamos a hacer pintar eeeh console.log eeeh vale esto debería esto debería funcionar más o menos vale eeeh ah juega no yo lo que quería era la consola y cuando le doy me pinta el botón que es ese con el botón yo voy al al elemento superior y se acabó entonces aquí hicimos const eeeh add warning element por ejemplo es igual a btn punto closes y esto es dis. name is paid y ya está y con eso ya lo encuentro vamos a hacer algo como muy básico simplemente ocultarlo y le vamos a decir y le vamos a añadir eso no es lo que quiero o o o o gire y ahora lo vamos a hacer esta clase que lo que va a hacer es que simplemente puede desaparecer luego ya esto lo podemos hacer mejor o peor como es un modificador de la primera lo vamos a poner aquí y lo que vamos a hacer aquí es un opacity no, un opacity no un transit de primero vamos a ocultarlo y ya está y luego después lo gestionamos como esto tiene un importan puesto por algún sitio bueno, realmente no lo tiene así debería funcionar entonces yo cargo esto cuando le dé a cerrar debe cerrarlo ¿cómo que es nul? ¿cómo va a ser nul? ¿por qué? 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 ¿por qué es nul? a ver ¿quién me está? ¿quién me está poniendo aquí? chato bueno porque nos falta un puntico de nada un puntico pequeñito en un en un montón de o sea, de todos los caracteres nos falta el puntico suficiente para que no funcione y ya lo cierra si vuelve a recargar, pues vuelve a aparecer pero ya tenemos el botón de cerrado aquí habría que hacer muchas más cosas pero bueno, eso en la parte de accesibilidad mañana o pasado lo hacemos pero el botón de cerrar lo que es un botón de cerrar funcionando preferiría dejar la parte de accesibilidad para hacerla toda junta aunque tenía más que ver con la semántica vale queda muy poquito ¿qué podemos hacer hoy? vamos a hacer la imagen para compartir de Gihard para que cuando lo terminemos hoy podamos poner el enlace en Maston y aparezca la capturita o cómo entonces vamos a ir a aquí no, aquí vale y vamos a irnos yo creo que no se ve nada que no se tenga que ver así se ve pues ya lo aquí queremos una imagen de 1280 x 640 pues venga para terminar así como con buen con buen con buen sabor de de Gihard vale esto no lo necesito y ese ya veremos dónde lo vamos a dejar hemos dicho que queremos una de 1280 x 640 he dicho dos números como podía haber dicho lo que me diese la gana 1280 x 640 lo he dicho bien voy a que no fiarse de lo que digo y vamos a copiar todo esto porque en el fondo esto ha quedado ha quedado más o menos bien entonces vamos a copiar todo menos el part que se nos haremos ahora después uno madre del amor hermoso ahora que estoy guiando para estos dos yo quiero copiar ese y ese venga vale ahora vamos a poner esto en orden esto vamos a poner vale esto si le doy aquí dos veces no me lo amplía si perfecto vale yo quiero esto tiene 640 x 640 son 320 320 es que yo quiero uno a 320 no puede ser claro que 320 es para arriba está volviendo loco ahí lo tenemos ahora como esto tiene 1280 y esto tiene también 1280 entendemos que esto está centrado entonces vamos a moverlo todo hasta que esté en el mismo sitio que es aquí y ya lo tenemos y yo creo que no hace falta poner nada más solo para que se vea para que salga para que salga una fotico y aquí le vamos a dar exportar y no lo vamos a exportar tan alegremente ahora después voy a probar voy a probar un rollo vale y entonces nosotros esto lo vamos a poner aquí vamos a ver la imagen que es esta igual se ve poquito y esto debería quedar un poco más grande bueno para la versión 2 sí porque sin estas cosas no se acaban no se acaban nunca bastante que hoy en elegir tipografía solo he tardado solo he tardado media hora podría haber estado toda la vida si no se quiere subir hoy no pasa nada no hay no hay prisa ninguna no vaya a ser que podía podía haber optimizado la imagen también ya me vale y además he guardado un png vale me mola que sea un png porque se va a ver muy bien pero a ver a ver en cuanto me deja eso venga 218 no está mal pero yo creo que igual esto está pesando demasiado y esto debería ser un jpg porque tiene su degradado y su roja que entonces vamos a exportarlo como jpg vamos a ver si hay mucha diferencia porque seguramente sí que la haya como está 2x no nos importa tantísimo que que alguna cosa no se vea un poco regulera porque luego al ponerlo 1x se va a ver se va a ver y ahora traemos aquí el jpg chato sí que es un 15k es mi nombre vale entonces este es el jpg y lo reemplazamos y ahora lo que vamos a hacer aquí mismo es compararlo vamos a ver que efectivamente no se ve a la izquierda el png sin compresión y a la derecha el optimizado jpg bueno a lo mejor si nos pusiésemos muy tonto pero habría que ponerse muy 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 tonto y de una manera son medio mega y de la otra manera son 20 que son 15k vamos a poner 15k lo sabe lo sabe tú y lo sé yo entonces vamos a dar a edit le vamos a decir que la borre y vamos a subir la de 15k hombre ya 15k es como 15 sale hombre si esto se sube con mirarlo seguramente mira ya está tiquití vale pues ese otro gran éxito de hoy imagen para compartir de gilcar hemos escrito lo que nos da gana también hemos escrito lo que nos da gana no pasa nada no se puede hacer bien todo a la primera nunca vale pues esto es otra cosa que está hecha ya que estamos yo creo que podemos probar quiero probar a ver si ya eso no funciona como yo quería a lo mejor lo que voy a hacer es en el aprovechando que tengo el png que lo tengo centrado donde quiero voy a abrirlo con pixel meter que esto va a ser como muchísimo más rápido y le voy a hacer aquí un y quiero que sea de 640 también exactamente ahora creo que a lo mejor me molaría no eso es demasiado poco bueno bueno igual así 40 las también y esto lo vamos a guardar en jpg al 90 y esto va a ser y lo tenemos aquí y esto cuánto pesa también debe pesar miseria 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 y menos lo vamos a reemplazar y vamos a dejar es una tontería pero lo vamos a dejar puesto lo vamos a dejar en en assets y mg fuera perfecto y lo vamos a poner aquí vamos a poner esto un poquillo más grande solo un segundito y ya lo dejamos por hoy y lo vamos a poner aquí quizá antes bueno no sé si antes o no pero lo vamos a poner con un img img como esto es decorativo no necesita no necesita contenido en al pero sí que va a querer un al vacío y esto va a ser un que hemos puesto de 300 vamos a ponerlo de 100 y aquí le vamos a decir asset img y gdjpg y por alguna y por alguna extraña razón no sale igual sí que el día de que no funciona nada esto no lo necesito pero estas son las cosas que me notan porque estoy muy cansado para ver exactamente que he hecho mal ya sé lo que he hecho mal aquí le falta igual tiene poquito bueno lo iremos lo iremos pendiente y esto lo vamos a quitar cautelarmente porque no me interesa tenerlo puesto ahí de primera aquí vamos a poner plugin que te avisa si no tienes si no tienes y está pendiente rellenarlo todo y esto lo hay que borrar muy bien y yo creo que con esto ahora lo salvo dejo esto para tenerlo en mi rollo y ya puedo hacer un cómic con esto último que hemos hecho seguimos en la versión 1 el desestor debería estar quitado está quitado vale perfecto entonces nos vamos a nuestro desestor commit que hemos hecho hemos añadido el botón hemos añadido añade el botón de cerrar igual y ya podemos hacer un push podemos guardar esto podemos ver que en el html no hemos dejado activado el el es el único que ahora mismo no se ve no se ve la url pero pero eso nos da eso nos da un poco igual porque se lo podemos solucionar si ahora nos venimos aquí y nos venimos al código debería aparecer el icono que sale en chiquitico a lo mejor debería dejar el grande y aquí podemos poner que se ve se puede ver una demo en y poner el que sería esto ¿no se ve la demo ahí? ahí está entonces está en la url y se lo vamos a poner en el en el en este sin que nadie se dé cuenta muy rápido muy rápido nos vamos a ir al readme perdón esto es sí y ya está la url esto lo volvemos a quitar lo guardamos y le decimos ahora commit m un poquito de aquí de allá añade para la demo está acá hacemos un push guardamos nosotros nos quedamos con la versión con la versión con esto si nos volvemos al repo ahora ya tenemos aquí la demo si abrimos la demo en una pantalla nueva aparece el rollo este como tenemos el adblock no debería de verse pero si lo quitamos aparece y lo puedo cerrar faltarían los estilos faltarían muchas cosas pero bueno por lo menos vale miro eso pero bueno tenemos tenemos un plugin funcional lo que habría que ver es el tema del readme bueno aquí hay bastante bastante trabajo a lo mejor aquí mañana es lunes oh que pereza bueno pues mañana a lo mejor no pasado no tengo ya muy claro cuándo pero bueno voy a voy a crear la versión 2 de esto ¿sabes cuando cuando una cosa la haces como 500 veces y de repente el día que no funcionan las cosas no funciona nada me da una pereza vale este es el 2 y aquí no vaya a ser que funcione algo como hoy voy a ir cuando y vamos a exportarlo vale igual igual hoy sí que me quedo con con que no sea como tan emocionante como ayer dentro de dentro de que he dejado escribir sabes que tampoco es un locurio de emoción pero que que ayer como que estaba haciendo algo y hoy es como más apurar pues vamos a cambiar esto vamos a cambiar esto otro pues vamos a hacer no sé qué que como que da la sensación de que luce menos pero luego cuando lo compartes pues pues se ve se ve a lo mejor un poquito un poquito mejor pero pero que funciona exactamente igual funcionaba exactamente igual ayer que hoy solo que hoy pues a lo mejor está un poquito más presentable en general como le ha puesto le ha puesto la camisa esa de borlas y los gemelos estos bonicos y los pantallones cepillados y lo típico pero bueno lo voy a dejar lo voy a dejar aquí gracias a los que habéis pasado a tope Infogon yo creo que esto ya que esto ya no da o sea el post y todo eso a lo mejor seguramente lo escribiré a lo largo de la semana y cuando lo tenga listo para ponerlo lo pondré todo porque igual trabajar así es un poco sobre la marcha un poco raro pero bueno como ya de código creo que no tocaré muchísimo más bueno la parte de accesibilidad sí que me gustaría hacerla bueno ya lo vamos viendo entonces voy a parar la música aquí voy a poner a la banda del pueblo que despida y haga los honores gracias por venir disfrutad lo que quede de domingo que ya no es tanto porque son las porque son las ocho y media no bueno al menos no está lloviendo gracias a ti por la compañía hoy voy a darle al botón solo una vez lo juro por mi vida si si el botón de parar no para tiro del cable de del ordenador y mira esto como para no puede ser que no pare que no pare nunca parar así y no 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 ahora